Sí, en el primer tiempo empezamos no bien, dejamos mucho espacio ahí para ellos, crearon y pegamos dos gols. Y cuando fuimos ahí a intervalo, Fran ha dicho muchas cosas buenas, pidió mucho más del equipo. Y esto para nosotros es algo muy importante porque las palabras del entrenador podemos sentir dentro. Y eso, ahí en el segundo tiempo cambiamos mucho el modo de jugar y podemos ahí casi hacer una remontada. Una de las claves es de modo. Sí, empezamos de modo y Fran ha visto que ahí no estaba bien y después ahí adelante. Sí, puede decir muchas cosas buenas, pero ok, era más contento si salimos con tres puntos, pero un punto ahí está bien. Después de dos gols abajo es muy difícil hacer una remontada, pero bien, estoy contento por el gol, pero el trabajo que hacemos en el segundo tiempo, para mí es más importante que pude jugar ahí 90 minutos y estar bien. Por fuera, ¿eh? ¿A una entrada estás pronto? Sí, casi, casi puede entrar una, pero ahí está después de un pase muy, muy precioso de Luka y para mí solo poner dentro. Pero bien, estoy trabajando muy fuerte, como he dicho, para mí es importante jugar así 90 minutos y porque la confianza así ganó con jugando. Y estoy bien, tengo solo que agradecer ahí a la confianza de Fran, que me habla mucho. Estoy bien, estoy contento por esto. A mí me ha gustado mucho por eso. Sí, era un partido muy difícil y tenía que intentar, tenía que correr el balón, intentar, jugar. Bien, estoy contento porque jugué 90 minutos y para un jugador cuando tú juegas, cuando juegas más, 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 coge más la confianza. Pero tengo que entender que así tiene muchos jugadores que quieren jugar también, que pueden jugar. Estoy bien, tengo que respetar las escuelas ahí del entrenador. Tengo que aprovechar mucho cuando puedo jugar. Estoy bien, quiero jugar más y esto es para coger la confianza, es importante. Pero bien, intenté mucho hoy y bien, salimos con un punto. ¿Domingo las palmas? Muy difícil. Las palmas, encontro a mi amigo que es Kevin Prince-Botain. Después de mucho tiempo, bien, no veo la hora de jugar. Esperamos que podamos hacer un buen resultado porque si ganamos de ahí podemos pensar muchas cosas buenas. ¿Y eso? Sí, el fútbol es así. Un día está aquí, otro está ahí. Después de tres años yo volvía en Europa, él también estaba en Milán, volvía y ahora está ahí a las palmas. Bien, esperamos un buen juego y que ganes nosotros. ¿Has hablado con él? No, todavía no. Me aseguro que este día sí me voy a hablar. Kevin, Ibai, tranquilo, que tenemos que salir ahí con tres puntos. Bien, felicidad.